Y entre dos nubes de colores, te doy un mundo de canciones Y me invito ahora a cantar tus emociones Y se me siente entera la sufre de neum que quiero darte La que un día me dice, tú La que un día me dice, tú Y se me rompe el corazón de mi pedazo Y se te enciende la sonrisa solo por oír mis pasos Acaríciame Dime que nunca te harás Y se me rompe el corazón de mi pedazo Y se te enciende la sonrisa solo por oír mis pasos Acaríciame Dime que nunca te irás Y se te enciende la sonrisa solo por oír mis pasos Y él hoy se la dedica a sus padres La canción por eso es amplia Múltiples sentidos Siempre que yo canto esta canción Por eso me acuerdo de la película Impostino Cuando Pablo Neruda Le dice al cartero O lo reclama porque está usando sus escritos para enamorar a una mujer Y el cartero resultó ser el gran poeta cuando le digo maestro Lo que pasa es que la poesía no es de quien la escribe Sino de quien la necesita Y hoy de alguna manera él necesitaba esta canción Es una buena manera de finalizar esta noche Un aplauso para ti y para la escuela Y mañana nos vemos aquí en Lucía Nueva Mundo Dios te bendice Muchas gracias